hola mis amigos bienvenido a este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo verificar paypal sin seguro social vale si queréis verificar básicamente paypal sin seguro social o itin lo que debes hacer es lo siguiente normalmente si queremos añadir una tarjeta vale una cuenta de banco vamos a añadir una nueva vale y si queremos añadir por ejemplo una tarjeta de débito y crédito para introducir los datos de la tarjeta o también la cuenta de banco también es válida vale entonces aquí tendríamos que colocar todos los datos como estáis viendo pero la gente pregunta si es posible hacerlo sin el ss en el seguro social vale vas a correr riesgo si quieres hacerlo pero se puede hacer vale puedes coger un seguro social de tus padres vale si eres menor de edad y no sabes cómo va eso es mejor que tengas el seguro social de un amigo o de alguien mayor para poder ponerlo vale porque básicamente eeuu o las leyes de eeuu pues siempre registran información de cada persona vale que utiliza pues aplicaciones con fines de finanzas así con que estén muy relacionados con eso pues es normal pues que te identifiquen de esta manera y es imposible chicos es imposible pues crear una cuenta de paypal y verificarla sin seguro social o itin pero lo que te recomiendo si no tienes es que vayas y si eres menor de edad que vayas a tus padres y les pides y que te lo metan y ya está ya lo tienes y esto es todo